Y recupero, sinceramente, voy a correr como me gusta correr a mí. Esto quizá hace que las posibilidades para la general se hayan ido por completo, pero por otro lado me abre un abanico para, en caso de recuperarme, hacer buenas cosas y cosas bonitas. De momento hoy Contador ha preferido no salir a rodar, algo que suele ser habitual en las jornadas de descanso, y quedarse recuperando, recuperando el cuerpo de las dos caídas de ayer y no tanto el tiempo en la general. No se explica al pinteño cómo pudo tirar la Enairo Quintana en la subida al Mundo Chat, y tampoco se explica a Quintana, otro de los que perdió tiempo ayer en la llegada a Saint-Méry, cómo pudo el Tour de Francia meter a los ciclistas por carreteras tan reviradas y peligrosas. Es un mensaje para todos los organizadores, como siempre repito, que piensen en el ciclista. Quieren dar mucho más espectáculo que pensar en realidad en la vida del ciclista. Está claro que ahora es más el querer que el poder, pero espero poder tener algún día brillante.